¿Fortaleza? ¿Qué pedazo de lucha se acaban de aventar? A pesar de que cargan con la derrota, se ponen al tú por tú en contra de los guerreros. Creo que es de lo que veníamos. No íbamos a desaprovechar estas oportunidades, ni ayer ni hoy. Íbamos a dejar el paquete fácil. Hoy venimos, sacamos de su zona de confort a los guerreros y creo que les costó trabajo ganarnos. Pues creo que la Fortaleza está para los grandes retos. Día a día nos estamos esforzando más para ya estar más consolidados y creo que los guerreros lo supieron, lo sintieron, que la Fortaleza está más sólida que nunca. Dividieron a la arena. Creo que es algo que poco a poco venimos trabajando. Hoy dividimos al público y no se lo dividimos a los guerreros. Mejor imposible, ¿no? Mejor imposible el apoyo de la gente. Ahí está el apoyo de la gente, del público. Gracias por el apoyo y eso es lo que nos hace cada día más y más esforzarnos y morirnos en la línea. Muchas gracias. Gracias a ustedes.